Un saludo a todos los socios de APEDE y a todos los ejecutivos en este nuevo año que iniciamos. A manera de hacer un resumen de lo que hemos hecho en el 2014, quiero compartirles que nuestras comisiones de trabajo han estado trabajando intensamente, primero presentando sus planes de trabajo y recientemente hemos realizado una reunión de evaluación con todos los presidentes de comisiones. Las comisiones que responden a nuestros objetivos, la Comisión de Libre Empresa realizó su foro, su cena anual por la libertad económica e hizo la presentación del índice de competitividad. La Comisión de Educación ha convocado a todos nuestros representantes externos en los organismos que están vinculados al tema de educación y vamos a estar realizando a partir de enero los conversatorios a manera de profundizar en el conocimiento de este tema. Y nuestra Comisión de Ética renovó un convenio con la Asamblea Nacional para nosotros poder trabajar con ellos en el desempeño y la evaluación de las leyes que ellos hacen, qué impacto social tienen estas leyes. Las otras comisiones que atienden a nuestros socios, las de relaciones con los socios, organizan diferentes eventos como el torneo de golf ampliamente disfrutado el año pasado por todos nuestros socios. La Comisión también de actualización ejecutiva que ha desarrollado todo un programa para todo el año. La Comisión de Finanzas estará presentando muy prontamente los estados financieros de la organización a los que vamos a invitar a todos nuestros socios para que lo conozcan. Las comisiones que están vinculadas al entorno de las empresas como la Comisión de Entorno Macroeconómico ha venido presentando sus cartas económicas todos los meses, un gran aporte para todos los ejecutivos y ciudadanos con la información que proporcionan estas cartas económicas. Nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos renomó un convenio con el órgano judicial donde vamos a estar trabajando en capacitación y en todo lo que tenga que ver con la transparencia de este órgano judicial en forma conjunta. También nuestra Comisión de Energía ha estado trabajando en evaluar diferentes proyectos de leyes en la Asamblea que pueden afectar el desempeño de este sector. Y la Comisión de Ambientes también ha estado trabajando sobre todo en el análisis de la nueva propuesta del Ministerio de Ambiente y también una nueva ley, un nuevo proyecto de ley que establece los servicios ambientales y que puede ser costoso para el sector productivo. Las otras comisiones que promueven actividades económicas como la Comisión de Agricultura va a estar realizando a finales del mes de febrero el foro agropecuario en la provincia de Chiriquí con nuestro capítulo AP de Chiriquí. La Comisión de Turismo estará realizando su foro de turismo en Colón con nuestro capítulo AP de Colón. Y también la Comisión de Asuntos Marítimos y Logística que avanza junto con la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas el tema de logística fundamental para el país. También los comités que nos asisten en la parte administrativa de la organización como el Comité de Innovación que está trabajando en la propuesta de una nueva web para AP de y también un sistema de relacionamiento con nuestros socios y la base de datos de AP también. El Comité de Gobierno Corporativo que trabaja en los procesos, sobre todo en los procesos contables, en poder documentarlos. Y el Comité de Estrategia de Comunicación que nos apoya en todos los cargos de comunicación. También hemos instalado el Comité de Expresidentes donde ya se han reunido dos veces y es un comité que nos sirve de apoyo, de asesoría, de orientación a la Junta Directiva. El Comité Editorial de la Revista quienes también se reunieron y estamos trabajando en toda una reformulación de nuestra revista para que haga visible a nuestros socios y tenga también todo el impacto que queremos. También el Consejo de Ética que está trabajando en un reglamento de ética para la organización que será sometido a consideración de toda la Asamblea. Con los capítulos hemos estado visitándolos constantemente y los capítulos en Azuero. Hemos realizado ya una primera reunión en Chiriquí también, donde realizaron el Ejecutivo del Año, su premiación y el capítulo de Colón. Todos ya con sus presupuestos y sus planes de trabajo listos para trabajar. En las representaciones externas también hemos asignado pues algunas como la de Elidán donde se le ha asignado un comité de apoyo a esta representación. También la de Elinade, nuestra representación externa también en Los Bomberos y en otras importantes representaciones que voluntariamente acogen nuestros socios de APEDE. También participamos del Centro Nacional de Competitividad que preside APEDE y que está organizando ahora en el mes de enero el Foro de Competitividad a finales de enero. Tuvimos la oportunidad también de visitar a nuestros organismos homólogos como Coparmex en México, participar en su conferencia y en el IPAE en Perú, en el CADE de Perú, donde también pudimos aprovechar para conocer esa experiencia y cómo lo están realizando. Queremos también participar, hemos estado participando en los medios de comunicación y expresando la posición de APEDE en estos medios. Para el próximo año nos queda trabajar en una propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, reforzar todo nuestro trabajo con el tema de educación y también apoyar el tema de logística para que esto se convierta en el motor de la economía en los próximos años. Saludos y que tengan una excelente semana.